El rey sigue siendo merengue, el Real Madrid ha conseguido la 15, es una completa locura, los merengues han aumentado su reinado, ya son 6 copas de Europa en 10 años y no parece que vayan a parar eh, son el club más grande y más ganador en toda la historia de la Champions League, completaron su corona número 15 y lo hicieron sin perder un solo partido en todo el camino. En la fase de grupos pasaron caminando con 6 triunfos y no se despeinaron para poder acceder a la siguiente ronda, donde vencieron con mágicas remontadas a otros gigantes de su tamaño como Manchester City o Bayern Múnich para acceder a la final, ahora han vencido al Borussia Dortmund para demostrar todo su poderío y que la orejona es su torneo predilecto, si, les pertenece. Ay, Real Madrid, solo un club como tú puede despedir a una leyenda como Toni Kroos en lo más alto, el alemán que tiró los millones de Arabia y la MLS para retirarse en la cúspide de su carrera, hoy la mística se repite, así como lo hizo Cristiano Ronaldo en Lisboa 2014, Gareth Bale en Cardiff en 2017 o Benzema en París en 2022, ahora en 2024 Jude Bellingham se ha coronado campeón en Londres en apenas su primera temporada, confirmando ser un galáctico destinado a brillar. Y, ¿qué decimos de Carlo Ancelotti? Lo vuelve a demostrar que es un técnico ganador, el que más veces ha levantado este trofeo en toda la historia y el legado del equipo blanco ya es inconmensurable. Generaciones seguirán alabando un club de gran envergadura y lo único cierto es que en la Champions League el rey sigue siendo merengue, le duela a quien le duela.